Tocayito, el tenor, le presento a nuestro compañero Huguito Gavilanes, mi querido Moralito que está acá con nosotros, y la señora Bombón Mayra Montaña. Mi querido Tocayo, compañeros allá, mi querida Mayra también, la Bombón Huguito Gavilanes, bienvenido una vez más, integrándose ya a ese set informativo de la noticia. Nosotros hoy, la mañana de hoy, empezando este lunes 1 de junio, un inicio de clases, lunes inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos, un inicio de clases, por decirlo, completamente anormal, no era una costumbre que acá en la costa y en Galápagos se diera un inicio de clases precisamente un 1 de junio. Porque, imagínense, de esta forma como se lo viene desarrollando, peor aún, que las aulas de clase, nosotros, la mañana de hoy, hay que indicar, estamos desde el sector de Acuarela del Río, al pie de la Academia Naval Guayaquil. Y a esta hora, ya no se escucha aquel bullicio de cientos y miles de niños que en estos instantes ya estaban felices al interior de sus aulas de clase, estaban contentos, incluso compartiendo, conversando entre compañeritos, entre amigos, contando las anécdotas vividas durante la época de vacaciones. Ya no se escucha aquello. En las calles, por ejemplo, podemos darnos cuenta que no existe el congestionamiento producto del paso de los expresos escolares e incluso de aquellos padres de familia que llegaban a un punto como este en el que estamos acá. Acá, por ejemplo, acá se formaban interminables columnas por parte de padres de familia que venían a dejar a sus chicos, a dejar a sus niños al plantel educativo. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia, ahora las clases, miren, incluso el expreso escolar, mirenlo, va vacío, dedicado a cualquier otra actividad, menos al transporte de niños, al transporte de estudiantes. Entonces, ¿no se está dando eso? Porque para el inicio de este periodo lectivo las clases son virtuales, desde la casa. Sí, señores, tanto la educación fiscal como la educación particular se van a desarrollar, por lo menos de lo que se tiene pensado en este primer quimestre, que sería hasta el mes de octubre. Por lo menos en este primer quimestre se estarían preparando los docentes y los estudiantes también para enfrentar este proceso o este ciclo de clases mediante las asignaturas o mediante las clases virtuales online. Sí, desde casa, ya sea a través del WhatsApp o a través del computador de las redes sociales. Pero, algo que hay que señalar es que algunos planteles, sobre todo particulares, se están aprovechando de esta situación. ¿Y por qué lo digo? Tengo en mis manos la denuncia que me ha hecho llegar una madre de familia preocupada. Ahora, presten atención, un plantel particular ubicado en el sector de la Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil, está solicitando para una niña que apenas va al primer año básico, miren lo que les están solicitando. Un libro, un libro, soy líder, de cuarenta y cuatro dólares. Le solicitan otro libro para razonamiento lógico, cuyo valor es trece dólares con ochenta. Y se viene otra serie de libros de trece con ochenta, once con noventa, trece con veinte, trece dólares, en fin. Pero esto no es todo. El tema es que en la parte baja de esta lista, dice lo siguiente. Para adquirir la lista de útiles escolares, debe realizar el pago en el punto de venta de la librería de la institución. Paga un día antes y un día posterior, se procede a la entrega de esta lista. ¿Qué les parece? Se supone que este tipo de listados, y eso no es todo, aquí mismo le indican cuánto va a gastar o a invertir en este listado, y le hablan de ciento nueve dólares, lo que el padre de familia estará invirtiendo en este listado, que obligatoriamente debe comprarlo en el mismo plantel educativo, en la librería de esa institución. Ojo con esto. Este tipo de denuncias ya debería estar en estos instantes a oídos del Ministerio de Educación, porque lo estamos transmitiendo en estos instantes en vivo y en directo. No es justo que al padre de familia, que muchas veces producto de esta pandemia, se quedó sin trabajo o no pudo generar ingresos durante esta época, se les empiece a exigir este tipo de situaciones. Peor aún, peor aún, que se les empiece a exigir comprar los útiles escolares en el mismo plantel educativo. Compañeros, mi querido Hugo, mi querida Bombón, querido Tocayo, ustedes en estudio, resulta increíble que en medio de esta emergencia, en medio de la crisis que también estamos atravesando, se generen situaciones como estas. Repito, un plantel educativo ubicado en la Sergio Toral está exigiendo este tipo de listados para una niña que va recién a primer año de básica. un listado de 109 dólares que obligatoriamente debe comprar en la librería del plantel. Compañeros. Y no es la única, ni el único local, ni el único plantel. ¿Puedo dar mi respuesta una sola palabra? O dos palabras. Están locos. Y no es el único plantel. Conozco de muchos planteles y lamentablemente el Ministerio de Educación no está asumiendo sus regionales. No están asumiendo el control que deben asumir. Ya mismo le mandan a comprar un uniforme. Claro. Para que se pongan como un uniforme. ¿Verdad? Bueno, algunos colegios sí ya están obligando. Pero ojo con esto. Hugo Gavilanes, compañeros, en estudio. Ojo con esto. Lo más increíble es que las horas de clase virtuales será apenas de una hora a la semana. Terrible. Y observen la lista que les están imponiendo a estos padres de familia. ¿Pero lista de qué? Terrible. ¿Lista de útiles? Si es online. Yo sé, pero si es online. Es virtual. Si es online. Lista de útiles escolares. ¿Qué hace? Lista de útiles escolares. Pero se sale toda la información. Toda la información. Se cuenta todo. Pero esto mismo está así. Es online. Mira, en el caso particular a mi hija le envían una aplicación, algo, y ella la descarga. Correcto. Ella la descarga y le sale en línea, ¿no? Pero esto de comprar útiles escolares, de verdad que no. Pero otra cosa, que le pidan uniformes y que le cobren el expreso. También. Sí. Que le cobren el expreso. Oiga, en unos colegios particulares están diciendo que tienen que acercarse a pagar el seguro. El famoso seguro del estudiante que nunca lo han utilizado. Y además está en su casa. Sí. Están pidiendo que tienen que seguir con el seguro. Por eso digo, este es otro de los asaltos a los que son sometidos los padres de familia y a los que son sometidos los ecuatorianos. Asaltos con escopetas. En todos lados. Por favor, ¿hasta cuándo soportamos? ¿Hasta cuándo soportamos este asalto que nos cometen por los muertos, con la punta, con los remedios, con el oxígeno, con los enfermos? ¿Y ahora con el estudio? ¿Y ahora con el estudio? Tienen que sacarte de algo. Algo tienen que sacarte. Algo tienen que pagar. Yo les venía diciendo a través del trabajo que yo estaba haciendo desde mi casa que no hay las computadoras presas ahí. Como 300 computadoras presas pero no hay un ladrón preso. No hay uno. Uno. Familias enteras que todas las conocemos aquí sabemos que han sido muertos de hambre que nunca han trabajado. Nunca han trabajado. Y hoy son millonarios con departamentos en Miami y viven en barrios residenciales y dicen que tienen negocios pero nunca se les ha visto. Como empresario. ¿No? Empresario. Empresario. Y tienen títulos que nunca sabe nadie de dónde se graduaron. Nunca sabe de dónde se graduaron. En seis meses. Aparecen con títulos de quinto nivel. ¿Y en qué escuela? ¿En qué colegio? ¿En qué universidad? Ah, por ahí. Tienen maestría. En seis meses y salen con el track. Doctorado. Tienen doctorado. 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 Y de paso a los que aparecen con las manos sucias se les permite que renuncie para que salgan como héroes. El que está manchado de la impresora. De la impresora. De la impresora. Y de paso a Drácula le han entregado el banco de sangre y a un pederasta le han entregado un jardín de infantes. ¿En qué idioma hablamos aquí? ¿Qué idioma se habla? ¿What? ¿Guaca qué? ¿Guapamole? ¿Guajapé? ¿Guajapé? ¿O guapapé? ¿Guajapé? ¿I'm sorry? ¿I'm sorry? ¿I'm sorry? ¿I'm sorry? ¿I'm sorry? ¿Cuál? A ver. No, ella. Ella dice. ¿Guajapé? ¿I'm sorry? ¿I'm sorry? ¿You are sorry? ¿You are sorry? ¿You are sorry? ¿You are sorry? No sorry. No sorry. No sorry. I'm sorry. No, I'm sorry. Entonces, ¿De qué idioma hablamos? ¿Ah? ¿No lo entendemos? El idioma del billo, Caracas, boy. El idioma del billo, exactamente. El billo, el billete, el billoso. Yo lo que no entiendo es por qué piden útiles si es clases online. Claro. ¿Por qué piden útiles? Ya digo. ¿Qué vas? ¿Por qué? ¿Ya van a pedir un informe? Piden, cóbrale, y dice Mayra que están cobrando hasta el seguro. Sí. Si el muchacho está en la casa, poye. ¿Cómo se va a hacer el seguro? El seguro, porque el seguro es un contrato. Por favor, por favor, ya es demasiado. Y no hay quien diga, Pío. Por si acaso se quede ciego viendo la computadora. Y acá me está diciendo el tema de las pensiones. Eso de las pensiones es otra. Algunos dicen que van a bajarle, que van a descontarle. Otros prácticamente no. En mi caso, allá en el colegio de mis hijas no han bajado, no han dicho que vayan a bajar. No sé más adelante. Lo que sí sé es que nosotros estamos utilizando, digo nosotros como padres, estamos utilizando energía eléctrica, internet, tuve que comprar otra... computadora. Computadora. Y la banda... Y tuve que aumentar la banda ancha que está en mi hija. Como esta banda de acá. Porque si trabajan dos... Como esa banda de ahí. Esa banda está ancha. Tuve que aumentar porque si trabajan dos, se complica. Si trabajan tres, peor. Peor. Esa es otra. Es una complicación. Bueno... Sale la profesora, la profesora sale... Esa es otra. Eso es la banda ancha que depende del cuerpo del papá. Esa es otra. ¿Quién nos defiende contra las empresas telefónicas? Esa es la que venden... que venden internet. Vamos, vamos, vamos. Que venden internet. Que los pobres de todos. 8 y 30. Ay, 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 ay. ¿Qué iba a estar allá? Estoy que... O le mando... O le mando... O le mando el mensaje... Otra vez a un amigo. ¿Te lo roban el apellido? Ajá. 8 y 31. Vamos a una pausa. ¿8 y cuándo? 8 y 31. ¿Tú no vas? Huele a pan con cafecito. Huele a pan con café, ¿no? Huele. Yo traje el café. No seas sapo, no seas sapo que los he estopadito. Jajaja.